Muy buenos días a todos. El día de hoy, seis de mayo, siete de mayo, perdón, del dos mil veinte, pues vamos a presentar el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca, haciendo lo propio en la jurisdicción sanitaria 04 Costa. El día de hoy me acompañan el licenciado Gabriel Cerón Silva, subdelegado federal de programas bienestar en la región, el licenciado Irving Jesús Irving Mendoza Ramírez, es el delegado de atención regional, también aquí en la costa, su servidora, Llanera Castellanos Nava. A nombre de los servicios de salud de Oaxaca, en la jurisdicción sanitaria 04 Costa, me voy a permitir presentarles el panorama epidemiológico con corte a la fecha del día de ayer, seis de mayo, a las trece horas de la tarde. Dentro del panorama jurisdiccional, nos vamos a abocar al de la, al de la, al de la costa, somos la jurisdicción 04, tenemos en total de casos negativos 64, cuatro en el estatus de sospechosos, catorce ya confirmados, de esos catorce, ocho están en recuperación y dos más han sido las defunciones. Por lo tanto, tenemos cuatro casos activos. Los positivos por municipio, tenemos un caso en San Juan, Colorado, un caso en San Pedro, Atoyar, San Pedro Mixtepec se aumenta un caso, traía dos estadísticamente, hoy presenta tres, San Pedro Pochutla dos, Santa María Huatulco cinco y se agrega el municipio de Santiago Pinotepa Nacional con dos casos. Dentro de los casos recuperados para la jurisdicción sanitaria, tenemos uno que ha sido del municipio de San Juan, Colorado, dos de San Pedro Mixtepec, uno de San Pedro Pochutla y cuatro de Santa María Huatulco. Los casos activos que tenemos en la región son un total de cuatro, perdón, cuatro, uno está en el municipio de San Pedro Atoyar, otro más en el municipio de San Pedro Mixtepec y dos más en Santiago Pinotepa Nacional.